Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Esperemos que estén muy bien y empiezo diciéndoles que me da mucho gusto que nos sigan apoyando. Ahora vamos a compartir con ustedes un nuevo videito. Ya lo habíamos hecho, pero vamos a volver a hacerlo. Y este es así. Voy a necesitar una taza de harina, dos huevos, se los vamos a poner aquí a la harina. Le vamos a poner una taza de leche. Una taza de leche y esto va a ser para remojar las piecitas de pollo. Vamos a hacer pollo empanizado. Aquí tengo pollo y ahora me salieron las piecitas bien chiquititas. Así es que las vamos a hacer empanizadas. Tenemos sal de ajo y le vamos a poner a nuestro gusto a la mezcla y también al pollo. Ahí le vamos a poner tantito y tantita pimienta negra molida. Vamos a batir esto. Si ustedes ven que le falta un poquito de líquido, le podemos poner un poquito más de leche y si no, pues así a según la cantidad de pollito que vayamos a hacer. Por acá, por este lado, voy a ponerle sal y pimienta a todo mi pollito. Y acá de este lado ya tengo mi sartén que le voy a poner un litro de aceite y lo voy a dejar calentándose mientras yo hago lo demás. Ok, aquí voy a empezar, voy a seguir salpimentando mi pollito, poniéndole la sal y la pimienta y ahorita regreso. Bueno, ya tengo mi pollito aquí, ya le puse sal y pimienta y le hice algunos hoyitos a las piernitas, a los pedacitos que están más grandecitos. Esto es para que les entre bien el calorcito del aceite y no nos queden cruditos por dentro. Entonces, ya tengo mi pasta acá que hice con el huevo y la leche y la harina. En esta agüita voy a remojar todas mis piecitas de pollo, en esta masita. Aquí las voy a echar todas. Y las voy a remojar un ratito aquí. Mientras sale el aceite, se calienta. Voy a dejar esto un ratito aquí, unos 10 minutitos y ahorita regresamos. Bueno, este pollito ya se remojó y acá tengo la harina con la que lo voy a empanizar y nuestro aceite ya está calientito. Vamos a ir sacando los piecitas de pollo y los vamos a embarrar acá en la harina que ya tenemos lista. Así como nos van a ir quedando, los vamos a meter al aceite directamente. Así los vamos a hacer con varias piecitas, las que nos quepan en nuestro sartén. Les sacudimos un poquito el exceso de aceite y las vamos a ir echando de harina, perdón. Estoy toda trabada. Aquí voy a poner otros dos muslitos que agarren bien la harina. Los sacudo un poquito y los pongo acá. Ahí los vamos a dejar unos 15 minutos y ahorita vamos a regresar para que vean cómo nos queda. Ok, ya pasaron unos 20 minutitos y ya está nuestro pollito. Ya cuando lo movemos ya se mueve más fácilmente. Y como están muy chiquitos, pues se hicieron muy rápido. Ahora ya los vamos a sacar y los vamos a poner aquí en un platito con una servilleta fervente para que suelten un poquito el aceite. Y lo vamos a apagar la nuestra taza. Ok. Vamos a sacar todos nuestros pollitos. Ahorita regresamos. Bueno, pues ya tenemos nuestro pollito aquí y vamos a servirnos. Les voy a mostrar mis pedacitos de pollo. Bien cociditos por dentro y truenan bien rico. Bueno, me tomé un pequeño tiempecito para hacer unos frijolitos y acompañarlo con frijolitos. Estos frijolitos los guise con piernita de puerco y están exquisitos. También hicimos un arrocito blanco con chicharitos y también con eso lo vamos a acompañar. Y así es como nos queda nuestro platito del día de hoy. Nuestro videito. Frijolitos, pollito y arroz con chicharos y zanahoria. Si les gustó nuestro video, compartan, suscríbanse. Denle like. Y pues les mandamos muchísimas, muchísimas saludos y bendiciones. Los vemos en el próximo video y muchas gracias por vernos. Síganos apoyando.